Música Como vimos en el video anterior Este video va a estar dedicado simplemente a liberar las piezas que por un buen tiempo has estado esperando liberarlas Así que te invito a que te quides a este video, aviéntatelo todo porque vas a ver las piezas un poco más a detalle Ya que en el blister no se pueden observar y pues vamos dándole porque ya se le quema la mano Y para empezar esta pieza yo no la tengo La voy a buscar Acá esta miren Llevo los primeros tres que fue el azul, el rojo, el azul Y este blanco no lo tengo Lo único que aquí ya no se porque ya le pusieron el logotipo de Hot Wheels Lo hubieran dejado igual con el Liberty Walk Pero de igual forma es una pieza que está casi de la misma talla de los Tarmac Nomás le faltan las gamas Ahí va el Mazda, la versión Falcon El otro es en color verde, ¿no? Sí Sí, el trae verde aquí También estamos, perdón Mazda RX-7, versión temática Falcon Variante de color Le varía lo azul Samac Y los Samac de este lado, miren Ese lo tengo que conseguir, ese sí es de las piezas básicas que sí lo tengo que conseguir Igual este otro, miren Estos dos sí son piezas que a mí me gustan mucho Es nuevo casting, güey Sí, es la segunda variante del azul Oh El azul ahorita yo lo tengo en el taller Lo tengo sin llantas Órale Le estoy buscando unos llantas que le vayan Este está muy chingón Color mate como las bolsas de basura Está bien chingón este Sí Bueno, al fin lo También, pues vámonos Esta pieza, por si no saben Él tiene todas las variantes Tenía Hasta el día de hoy ya tiene todas las variantes Este De los A86 De los A86 El Splinter Trueno Este Pues ahorita él ya consiguió todas Todas las versiones Todas las variantes Y esta Esta te costó un poco encontrarla, ¿no? Sí O sea, sí la podías comprar Pero estabas esperando el momento Sí No es que no haya podido comprarla, ¿no? Simplemente estaba esperando Yo pienso que el momento para Para comprarla El día de hoy se fue a la venta de Pasadena Y le salió Yo pienso que sí te salió A buen precio Ya que En el IBE Yo creo que ronda los 10 Más envíos Sí Y pues es el Toyota Trueno ZAMAC Exclusivo de la De la Walmart Está muy, muy pronto Chequense Un premium más Las llantitas Están muy chingonas Estas llantas Estas llantas La recuerdo que vienen En el Datsun de Wolf Vienen en el Datsun Exclusivo del display El número 70 En la puerta Todo en lo blanco Pintura Enamel Se ve un poco abombada La pintura Quién sabe qué En qué está Pero ahí pueden ver Miren A lo mejor es mexicano Está bonito Ahí va El variante Del exclusivo Del Team Transport De la Walmart Color amarillo Acá no lo venieron A vender En color verde Y lo vamos a ver Lo vamos a inspeccionar De entrada De entrada Es un casting Bastante ancho De los lados Debido a su cuerpo Aerodinámico Unas rayas blancas En el toldo Franjas En el capó Pero en el todo Y en el todo No tienen Derecho a la A la cajuela Los rines Están muy patones Están muy chingones Están muy chingones El alerón también Trae su jaula Antihuelco El Focus ¿No has conseguido El paquete De los BMWs? Ah, sí ¿Ya lo tienes? Sí, güey De esos también Llevas todos Todos al corriente Sí, todos Qué bárbaro ¿Cuántos llevan? ¿Siete? No me acuerdo, güey No, más El primero fue El de Rápido y Furioso Ya El segundo fue El de los Gassers Tercero fue El de los Si quieres Suelta los traigo Ya, ya, ya No me acuerdo Pero acá tenemos Esta pieza Miren Este Focus Está bonito No, no, no Es un Ford Escort Oh, sí Dije Focus Es un Ford Escort Es de Boulevard también Premium, Premium Está chingón Tipo Rally Así hasta el momento Miren El Porsche Ese Porsche También está De aquellas Oh, este ya es pasado ¿No? Sí Este es pasado Pero como es Porsche Ya reconocí la tarjeta Como es Porsche Me lo traje, güey No, está perronzote este Ya Siempre las piezas Que más me gustan Son las que abro, güey No, sí, está Está chingón Es lo que yo también Hago No suelo abrir Muchas piezas Porque ya no tengo Ni aventarlas Pero sí, este Últimamente abrí Unas que Que sí, este Pues ahí Que pían en la vitrina Y este Porsche Está chingón A mí también me gustan Mucho los Porsche Por eso este Digo que lo tengo Que agarrar Ese Lo que no me gustó De ese Son las llantas Las llantas Están muy grandes Pero yo pienso Que a veces ¿No se daba Para el rally? Sí, es por eso Sí, por eso Es lo que no me gusta Me parece un Monster Truck Por eso es que no Fue lo único Que no me gustaba De este casting Las llantas Están Se me hace Que son como 13 milímetros Sí, están bastante Grandes Para el cast El Skyline De Johnny Lining Vamos a ver Vamos a ver Si lo Le dan Llega Igual a los De Horwitz La llantita Vamos a ver Comparando Comparando Dijo Trae el Skyline Que está Igual a este Allá Está chido Lo que estoy viendo Igual a este Color azul Lo que estoy notando Es el alerón En cuanto al De Horwitz El de Horwitz Lo tiene más arriba Está chido Obviamente Podemos ver Aquí La llanta Un poco Salida Del ring Trae algún Pequeño Defecto Miren La llanta Sí El Johnny Lining No Así se lo lleva El punchy Hot Lejos Era lo que le decía Miren El alerón El alerón Está más Levantado De este Y se me hace Que en el Johnny Lining Es plástico Así es Es plástico Este viene siendo Casi la versión Antigua De este Porque ya es Versión Nueva La versión Antigua Tenía El alerón De plástico Ahorita Ya es ZAMAC Pero no Si Miren nada más El de Horwitz Totalmente Se lo Lo abate Feo ¿Verdad? Y este es el que Siempre Nunca lo encontré Ya Y hasta que Me lo tope Este casting Fíjate que a mí me gustan Un chingo Los Mustangs Ya Y este es de los que no me gustan ¿No? Y a mí Como que me O sea El cuerpo del carro De este modelo Si me gusta Ya Pero en especialmente Este Este casting De Horwitz No me gustó Porque está muy ancho Ya Está muy tosco No sé si por ahí Concuerdo con Algunos de ustedes El casting Está más Más tosco Que los Por ejemplo Los de M2 Están muy compactos Muy bien hechos Y este se me hace Muy Muy ancho Como parece Una rana inflada De baile Esa también La tengo que conseguir Ya La de la Barbie De hecho Es la única Que me gusta Esa Y la T1 De Fish and Fries Ahorita Aguanta Es la que me gusta Miren Aquí están Pues ya ando Muy desubicado De las series Ya no sé Qué series hay Pero esta sé Que vinieron Una serie de retro La de la Barbie Y yo pienso Pues obviamente Es de las más Que más se llevan Sí Pues aquí Esa también La conseguí En Universo Seguro que La dieron Unos 15 No 10 bolas Está bien Si pago Los 10 Por la Cool Combi Están muy Coquetones Estas Sí El Roy El Roy Tiene casi Todas El Ever También A mí casi No me gusta La Cool Combi Nomás Porque salió A mí me gusta Porque está Chiquita Y no ocupa Tanto espacio Ya Y está Pa coquetón Pues se ve Se ve bonita Así Algo chiquita Ahí va a ir Esa también Es de las De las Buscadillas De la serie De Fisher Frags Viene El Fisher Fry Es el que Hace juguetes Para niños Para niños Para bebés Para ándale Para bebés Little people Miren Fisher fries De estas Hay unas Que están Bastante caras También No se diga La del Hombre Lobo La ubica Esa pieza Del Hombre Lobo La de Mario Que tú tienes Son de las caras De hecho Esa serie De Mario Bros Es de las caras También Toda completa Ahí podemos ver Un perrito Un osito Un niño Fisher fries Little people Rojo Blanco Azul Y amarillo Acá en la sombrita Estos dos Son las piezas También Que tengo que conseguir Tengo que conseguir Esta 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 Y esta Mira Ya estaba Viejo El cartón De volada Se salió Este es un color Mate Se siente hasta Rasposo El camper Pareciera como Si fuera Piedra de mármol Como hueso Está muy chingona Esta Yo la tengo También Pero en primera Edición Pero ya la tengo Es de la burbuja Como De la burbuja Grande De esas Si está No Si ya me acordé Que el Charlie Dijo Que había Como Tres versiones Creo Por eso Cuando la mire Dije Me la voy a llevar Ahora Ya Está muy chingona Así que Si están mirando El video Y se encuentran Por ahí Una pieza Por ahí Repetida Por ahí Dejen Sus comentarios Si quieren Venderla O echar un cambio Estoy buscando Esa Esa El Porsche Skyline Este También Para cerrar De mis favoritos El Mustang Boss 302 Y en versión Un curve Muy chingón Muy bonito Está bien Perrono También Y este Todavía De las que Traían La tablita Custom 62 Está bien chida Esta yo hace tiempo La compré Pero La tengo ahí Pues en su tarjeta Esta yo no tengo Muchas Tengo como unas Que serán Unas 5 Tal vez Ya Y esta es Se me hace que Es la única premium Que tengo De hecho Andan unas bien caras De estas también Si Bueno Las de convención Pues obviamente Todo es caro Pero hay unas básicas Hay una que es puro cromo Eh También bien A mi no creas que A mi si se me hace bonito Este casting Pero así con la tablita Si se me hace más chida Ya cuando le quitaron Les voy a expolear Algo aquí Que ando haciendo Miren Ya cuando le quitaron La tabla Ya este Ya no está Ya vas mucho Se mira igual 13 Te vas de mucho Si Si ¿Quieres hacer segunda versión? Si quieres Ok pues Vamos a Cortarle aquí Porque ya van 13 minutos Y con esta pieza Le cortamos Vamos a hacer otro Otro más Para que no se me enfade Así que Pues si les está gustando El video Ahí Les digo Estoy buscando La Fisher Fries La de Barbie Y el Porsche Ahí por si tienen extra Yo sé que muchos Ahorita andan en la etapa En que yo un día anduve Que Están encontrando Todas las piezas Así que Si quieren Pues échenme un Yo los voy a buscar Yo los voy a buscar Y bueno Pues vamos a comenzar Con el otro Para que no se nos salga Más de 15 minutos Así que Dejen su like Compartan el video Comenten Cual es su pieza favorita Y pues con esta toma Nos vamos a despedir Miren Puras chuladas Ese Samac Ese Porsche Está bien Perdón Dale pues Vamos Chau 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 Chau